Buenos días, Jiménez. Nosotros venimos con el grupo de la iglesia, de la iglesia de movimiento del barrio Bonavista. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que están haciendo acá el día de hoy? Y bueno, llegamos a conseguir unos pan dulces y entonces decidimos venir a regalarle verdad a las personas que necesitan. Hay otro grupo que también está en el vertedero, en el barrio Pacucua, y entonces salió la iniciativa de venir a regalar los pan dulces para que la gente pase una buena, un feliz, una feliz fiesta. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de todo esto? Y bueno, principalmente como nosotros, según lo que dice la palabra, es que nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios. Y no es solamente diciendo bendiciones, sino también dando algo para poder ayudar. Demostrar realmente que el Señor les ama, desearles un feliz año nuevo, y simplemente eso, nada más que eso. Bueno, principalmente porque aquí hay mucha gente que va a tener que pasar estas noches aquí en el hospital. Exactamente, algo bastante difícil. Gracias a Dios nosotros tenemos la dicha de poder pasar con nuestros familiares, pero hay gente que está con necesidades y está en estos lugares, que mejor que darles algo por lo menos para que puedan. Y una voz de aliento como quien dice. Exactamente, algo por lo menos que les ayude a seguir adelante.